Y mi madre me llevó al conservatorio. Oye, y si me cogían... Algo se veía ya de que yo... Vamos, ya se veía por dónde iba despuntando. Bailaba bonito. Fue a los seis. Es que me acuerdo perfectamente. Y me canté una de Antonio Molina, que no sé si eso es relevante. Aunque igual eso no es relevante. La noche de antes no dormí nada. Sentía toda la presión. Estaba muy nerviosa. Mi madre me dio una sacarina y me dijo que era una pastilla para los nervios. Hicimos la noche del amor. Del Rey León. Maravilloso. Una cena terrible. Y me lo aseguro, seguro. España Cañé. ¡Sám páraram páraram, páraram páraram, páraram páraram!